Que hoy se han reunido con la mesa de la Unidad Democrática, por acá han desfilado los líderes de los barrios más apartados de toda Caracas, de todo el área metropolitana, por aquí estuvieron también los sindicatos, los gremios, las asociaciones de profesionales, aquí estuvieron también representantes del sector privado y también trabajadores de la cultura y de la comunicación, todos ellos discutiendo de manera abierta la propuesta que el país democrático va a hacer el próximo lunes, porque quien va a hablar el próximo lunes no es una alianza de partidos, no es un liderazgo político únicamente, es el país democrático, es ese país que quiere cambio, es el 80% de los venezolanos que no pueden ser simplemente sometidos a una suerte de camisa de fuerza por unas normas inconstitucionales, por cierto. Eso es lo que va a ocurrir el próximo lunes, estas jornadas de discusión con sectores de la sociedad civil ocurren luego de que todos los factores de la Unidad Democrática, todos los partidos, todos los liderazgos hemos coincidido en la construcción de una propuesta, propuesta que está siendo enriquecida por el aporte de los ciudadanos. Repito, el próximo lunes a las 10 de la mañana va a hablar el país democrático y va a hablar con tal contundencia que va a estremecerse, por un lado la fibra venezolana y por otro lado se va a estremecer también, pero de miedo. Esa estructura, esa...